La agonía que él solo después me imagino que lo atropellaron porque nunca se sabe su verdadera historia y él se fue a repudir, ay, le tiene miedo a las manos. No vayan a ver a las cámaras chicos. Canar es una sensación que llena de satisfacción, pero lo es más aún cuando el triunfo se ha logrado con algo que hemos hecho con nuestras propias manos y talento, como es el caso de estos estudiantes de la universidad, Galileo que... No, ¿había que decirlo? No estoy quieto, pero no quiere decirlo. Ah, sí, se puede decir. Bueno, yo lo voy a decir. Ah, sí. ¿Se me da permiso? Sí. Eh, PWM, etcétera. ¡Extétera! ¡No! No sé, voy a estar otra vez, pues, voy a pensar. Bueno, ahí estamos. Etcétera, no. No. No importa. ¿Cuándo es que se van? ¿Quiénes van a participar? ¿Una vez un poquito sobre ello? ¿Cuándo nos vamos? El 20. El 20. ¿Nos vamos el 20 de noviembre? Son dos días de competencia a México. ¿Se puede medir en dónde tiene que moverse? Y que no se salga. Esto tenía que hacer. Pero... El segundo local de la franquicia guatemalteca, Joyce Grill. Un restaurante donde los... Otra vez. Gracias. Gracias.